Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros la última snapshot, la 12W39A, que no ha presentado Jeff, la ha presentado Daniel Kaplan, ya que Diner Bon todavía no tiene suficiente responsabilidad. Y bueno, voy a darles un aplauso, ¿vale? Virtual. Y diréis, ¿por qué le he dado un aplauso? Porque representa que esta snapshot era para solucionar bugs de iluminación y lo único que he hecho es que en las partidas anteriores creen más bugs de iluminación donde antes no había. Como estáis viendo, sí, esto ha sido un maldito desfase, o sea, no sé, no sé, ¿qué queréis que os diga? Chicos de Mojang, no sé qué cojones estáis haciendo porque está todo bugueado. Sí, se puede solucionar estos bugs, pero a las partidas que tengáis antiguas se quedarán todas las cosas que tengáis bugueadas, siempre y cuando sean escaleras y slabs. Simplemente se soluciona pues haciendo esto y ya está. No veo totalmente esto correcto porque, como veis, pues es un maldito bug de iluminación y no mola porque, o sea, en serio, es de reestructurar todas las cosas que has hecho porque es un cambio de... No, no lo veo, yo no veo eso, enseño, no lo veo correctamente. Esta snapshot ya empieza fuerte decepcionándome y no suelen decepcionarme, así que, bueno, esto es un cambio que no me ha gustado, el tema de la iluminación. Me ha gustado, sí, porque ahora veremos todas las novedades, ¿vale?, sobre la iluminación, pero estos cambios me han jodido mucho. Pero, por otra parte, me ha alegrado bastante el tema de que han solucionado ya por fin los bugs de las slabs, ¿vale? El inconveniente es este que cualquier cosa que tengáis estará bugueada, o sea, cualquier cosa la tenéis que ir cambiando a mano y ese es el problema principal. Como veis, aquí ya se ve uno de los cambios más importantes sobre la iluminación, ¿vale? Eh, sí, esto. Ahora pondremos al mínimo la iluminación y veréis de qué estamos hablando. Eh, como veis, antes se quedaba como más oscurito y tal, ahora se queda más... la luz se ve más clara, ¿vale? Y si ponemos... no, representa que tendría que ocurrir de esta manera. Como veis, ya está cambiando la iluminación de alrededores, ¿vale?, de detrás, donde tendría que estar iluminado. A ver, vamos a poner al máximo la iluminación porque si no nos vamos a volver locos. Lo que pasa es que vamos a cambiar esto, ¿vale? Eh, es para que veáis hasta dónde llegan los bloques y esas cosas. Vamos a intentar quitar todos estos, ¿vale? A ver, vale. Eh, como veis, la iluminación, aunque se buguea un poquito, es temas normales porque estamos en lo más rata de iluminación, ¿vale? Como veis, cuando ponéis aquí un bloque, depende de cómo lo pongáis, si lo ponéis así, por ejemplo, iluminará un poquito más para allí. Si lo ponéis así, tapará completamente y si lo ponéis, eps, así, como veis, la iluminación aquí apenas ya llega. Eh, esto funciona mejor con bloques o con slabs en su defecto, ahora lo podremos ver, ¿vale? Eh, si ponéis aquí bloques, lógicamente, hacia atrás no llegará porque no va a llegar, o sea, si está aquí, no va a llegar. Y si ponéis un slab, aún llega menos, o sea, hasta el punto de que si, lógicamente, completamos este círculo, pues, eh, bueno, este círculo. Esta cosa tapada, pues, eh, no se llega a ver. Eh, antes, cuando poníamos un slab aquí encima, se quedaba bugueado y se llegaba a iluminar, ahora, como veis, ya no. Y, como ya he dicho, pues, solo se ilumina hacia el lado que, que tocaría. Y, bueno, como ya expliqué, eh, en el spoiler, el tema de los hornos, ahora solo iluminan hacia la parte donde sale fuego. Eh, ahora ya por detrás, pues, ya no sale nada. Esto, sí, se ve como una, un poco gilipollas, pero es una cosa bastante importante porque antes podías iluminar hacia atrás cuando un horno realmente no tiene el fuego hacia atrás. Bueno, y como ya he comentado, eh, han arreglado la mayoría de problemas que habían con la iluminación, por no decir casi todos. Si alguien encuentra algún problema de iluminación, que lo avise, porque así pueden solucionarlo. Y, eh, realmente esto es casi todo el snapshot. Realmente han cambiado sonidos y alguna cosita más que ya explicaré en otra parte porque he de entrar en profundidad y todavía no ha acabado de salir todas las novedades. Así que tenéis que tener paciencia. Eh, una de las cosas que sí que puedo explicar es que ahora ya tiene un nuevo sonido esto, ¿vale? Bueno, esto sonaba igual, ¿vale? Eh, como veis esto ya tiene un nuevo sonido. Antes sonaba cuando lo ponías como cristal roto, pero bueno. Eh, realmente estas son las principales novedades, la principal novedad, el tema de la iluminación que es muy importante para Minecraft ya que, eh, como veis se ha solucionado. Bueno, otra vez se ha bugueado la parte de arriba, o es así. Es así, ¿no? No, se ha vuelto a quedar bugueada. Ah, no, es así, eh. Ajá. Crea como sombras. Vaya cosa más rara. Bueno, en fin. Eh, ahora cuando generéis un mapa ya no tendría que haber ningún problema. Si tenéis algún mapa antiguo puede haber mil problemas y medio. Y lo dicho, chicos, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Eps, no, 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 no. Ahora sí, adiós. 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 Adiós.